Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en el video de Frafilter En este video veremos el top 10, o por lo menos para mi, de mejores eventos de FIFA 20 Ultimate Team Y antes de comenzar solamente decir que muchísimas gracias por el apoyo sobre el video de... De... vaya, de que de campeón, vaya, hoy amaneció un poquillo campeón Nada, pero la verdad estuvo bastante épico, me gustó mucho hacer el video Al igual ya verlo, siento que me quedó bastante bien Este formato es un poquito diferente a los otros que teníamos Ya vi dos de FIFA 20, yo creo que van a ser dos o tres, a lo mucho Este es uno de los dos El otro que quiero hacer ya sería mejores jugadores de objetivos en FIFA 20 Como el que hice de Once Ideal Y ya con eso yo creo que terminaríamos Y ya empezaría una, lo que ya les había prometido A enseñarles cómo empezar a hacer videos, consejos Y a la par darle ya duro a FIFA 21 Que se ve en el demo, que ya hay muchos jugadores en la base de datos No está completa, pero cuando esté completa vamos a empezar a hacer equipos Vamos a empezar a analizar jugadores Y ya cuando esté el EA Access ya voy a empezar a traer las primeras reviews Vamos a empezar en el puesto número 10 Y en el puesto número 10 tenemos al evento de los Seacons Moments Este, antes de seguir hablando también tengo que decir este, que este es mi top Quise hacer mi opinión personal combinada con la opinión, digamos popular O la opinión de la comunidad de FIFA Para, digamos, ahí balancear un poco la cosa Tú me puedes decir abajo en los comentarios cuál fue tu evento favorito de FIFA 20 Y si quieres, incluso está mejor, que me hagas un top 3 de tus mejores, bueno, tus eventos favoritos También podría hacer un video de los peores eventos Pero no sé si les llega a gustar este video Depende, si les gusta este video hago el de peores eventos Y como ya les dije, top puesto número 10 Icon Moments A evento obviamente me refiero a la mayoría Este, sobre, pues, jugadores que están en el, en sobres o eventos promocionales Vaya, que salen en la pantalla de carga Cuando uno se mete a FIFA en cierto punto del juego En este caso, aquí pongo a Eusebio Pero bueno, era por enseñar una carta de muestra Y este, bueno, este evento, digamos Icon Moments Yo los pongo porque sí le ayudó bastantes íconos a chetarse ¿Cuál es el punto negativo que le veo y por qué no lo pongo tan arriba de la lista? Obviamente hay jugadores muy tops que están mejores Que muchas cartas que van a ver a continuación Pero la diferencia es que son cartas que solo pueden comprar jugadores contados del FIFA O sea, un Ronaldo Nazario casi nunca está en el mercado Y cuando está, que cueste ahí más de no sé cuántos millones exactamente Pero yo imagino que unos 8 o 10 De hecho, en este momento voy a poner en cuántos tenis box Pero si no, cuesta como 15 millones No me recuerdo muy bien Pero que cueste en eso es una salvajada Eso es el punto malo El punto bueno es que mejoran jugadores Por ejemplo, a Eusebio lo hacen muy chetado Y a otros jugadores más baratitos pues los hace mucho mejores Y esos sí son más accesibles a la gente que juega digamos un poquito más normal Tipo Blank Moments, a lo mejor Butragueño Moments Se me ocurre otro y alguno que otro que a lo mejor no estoy mencionando Pero pues hay varios, o sea, hay bastantes los laterales también Y en el medio campo ni digamos competito algunos así Luego en el puesto número 9 he puesto a los Headliners Los Headliners, a ver, no fue un evento que para mí destacó mucho Pero a gente le gustó Y aparte que llegó en un momento del FIFA Que obviamente no hay tantísimas cartas para utilizar Entonces esto le da bastante variedad al juego Además que estas cartas no nada más chetan a jugadores Sino que chetan a los jugadores que lo estén haciendo bien en la actualidad Una es esa, dos, si sacan una carta especial le suben de media al Headliner O Estrellas de Foot que le ponen así en Latinoamérica No sé cómo sea en España Pero lo mejor lo que agregaron en este FIFA fue que Si su equipo acumulaba cuatro victorias consecutivas Le subían otro punto de media Y eso hizo pues que mucha gente se interesara todavía más La gente ahí hacía sus listillas de que mira este jugador ya le falta una victoria Nada más para subirle un punto Entonces eso me pareció bastante Pero bastante bien hecho de parte de EA Sports Ahorita voy a dejar tres cartas que me parecen buenas De hecho ahorita dejé tres cartas Ahorita también voy a dejar tres cartas Y en los siguientes puestos igual En este caso yo pondría a Mertens, Varane Y no recuerdo cuál otro Entonces ahí cuando esté buscando Footage Voy a poner otra carta que me haya gustado Pero la verdad un buen evento Llegamos al puesto número ocho Y aquí tenemos a los Future Stars Si los Future Stars hubieran sido como el FIFA pasado a lo mejor Y hubieran estado en una Bueno en la lista mucho más alto Pero es que este FIFA Digamos que no estuvieron mal Para mí no estuvieron nada mal O sea hubieron jugadores bastante buenos Fede Valverde, Renan Lodi Centrales, Cámara, Kubak Creo que se llamaba uno El problema es que a alguno que otro chetado No se le notaba tanto en el campo Y fue una estafa Por darte un ejemplo Haaland O sea Haaland no le gustó mucho a la gente Yo, Félix No era malo Pero era carísimo Pero carísimo De manera desorbitada Y pues otros jugadores Que si fueran un poco EF Como por ejemplo Diaby de 85 Si no me equivoco Entonces No fue lo mismo que el FIFA pasado Por eso no está en una lista tan alta Pero sí que te ayuda bastante A dar Una variación más grande A tus equipos Por ejemplo Renan Lodi Fue de mis jugadores favoritos En el lateral izquierdo de este FIFA Porque me recordó bastante A Grimaldo Future Stars Del año pasado Y ahora pasamos al puesto número 7 Y aquí tenemos a las cartas UEFA Champions League Y UEFA Europa League Pero las live O sea Si las camino a la final Ratute Final Como quieras decirle Las que suben de media Acorde a su equipo Vaya avanzando de ronda Estas cartas Hubieran quedado muy abajo En la lista Pero FIFA Las revivió Después de la llegada De Champions Porque no nada más Pues a la hora de llegar O sea El regreso Vaya de la Champions Les vuelven a subir De media Sino que también Le dan Una subida Gratis Así porque sí A todas las cartas De más 3 Eso hizo que pues Muchas cartas Aparte que subieron de media La gente ahí tenía Un militado 86 Subió 89 Bueno lo vendo O cartas así Pues le dio Bastante Digamos Versatilidad A los equipos Baratos O de coste medio A la gente Que iba empezando En estas fechas Ya finales De FIFA 20 Y por eso me pareció Un muy buen evento Además que siempre Ha sido muy Curioso O bueno Hacer ahí una apuestilla De que no Mira me compró Dembélé Y vamos a ver Si el Barça Sigue avanzando De ronda Por infortuna Infortuna existe No la verdad no sé Pero bueno Por mala suerte Pues le meten 8 goles al Barcelona Y pues ahí se queda 91 de media Dembélé Pero ni tan mal Muchas cartas Fueron bastante buenas Luego pasamos Al puesto número 6 Y tenemos a los Sikon Swaps Aquí meto a Dalglish Porque fue uno De los Sikon Swaps Más elegidos Pero lo meto Bueno a él Y en general A los Sikon Swaps Más que nada Porque este evento A lo mejor No fue de salir En sobres Pero pues fue de objetivos Y fue de los más Sonados de este FIFA Fue una incorporación Perdón A este FIFA Y como este Evento le dio Durante 3 Lapsos de tiempo Perdón La disponibilidad A jugadores Que no tienen Tanto tiempo De jugar O tantas Monedas Conseguir Iconos Sus iconos Favoritos O algunos Iconos que Le interesan A probar Pues le da Un toque Más Más bonito A este FIFA Y por lo menos Para estar Haciendo objetivos Ahí ya no gastar Tantas monedas Probar Uno que otro Icono Por eso me gustó El evento No me pareció De lo mejor Se puede mejorar Si se puede mejorar Para el FIFA Que viene O sea FIFA 21 Vamos a ver Que hacen Pero por el momento Me gusta Y bastante Luego tenemos En el puesto Número 5 A los Shapeshifters O mejor conocidos Como metamorfos Yo siempre le digo Shapeshifters Me metió La palabra Al cerebro Ya no se me Sale Pero los Shapeshifters Me gustaron bastante Porque trajeron La dinámica De cambio De posición Que ya había Estado en otros FIFA Ya había estado En los Foodbearday Por ejemplo Pero En este FIFA Digamos que Echitó bastantes Cartas Trajo ahí A Ribery El O sea El Shapeshifter Estaba también David Luiz Y uno Que otro jugador Que voy a poner Como ya saben Y lo estoy poniendo Las tres cartas Favoritas De mi parte De estos eventos Y por eso mismo Yo creo que Debe de estar En un buen puesto De la lista Este evento Ya que Bastante interesante Bastante curioso Y trajo bastantes Buenos jugadores Luego pasamos Al puesto Ahora número 4 Y tenemos a los Totti La gente que se pregunte ¿Por qué lo tienes tan abajo? Los Totti Siempre ha sido un evento Muy sonado De los eventos Que le da Más dinero A EA Sports Pero lo pongo Un poquito abajo Porque Los Totti Son solamente 11 jugadores Que en su momento Son muy caros Incluso ahorita Siguen siendo algunos Pues bastante caros Aunque ahorita Ya hay mucha gente Que tiene monedas O algo así Pero No lo pongo tan alto Porque estos jugadores A lo mejor No son tan disponibles Para muchas personas Que juegan en ese momento En enero Pasan meses Febrero Marzo Los jugadores Y siguen siendo caros O sea los Totti Pero obviamente Es un eventazo Eso está claro Chetan jugadores Chetan 11 jugadores Y los ponen Como mejores jugadores O de los mejores jugadores En su posición Ya sea Kanté 97 Ya sea Van Dijk Ya sea Messi Entonces eso obviamente Siempre se va a agradecer Pero A diferencia de los que voy a poner A continuación Pues los otros te da Digamos Más disponibilidad O calidad precio Eran mejores A ver Vamos a ver Ahora sí Puesto número 3 Foodbeard Day Foodbeard Day Lo pongo porque Este evento Le ayudó a muchos jugadores A mejorar En cuanto a skills Pierna mala Y aparte que chetó A uno que otro jugador Que terminó siendo De los mejores jugadores En su posición Ya sea Saint Maximian de 88 Van Dijk de 93 Este Hazard de 94 Griezmann Que le subió a 5 De pierna mala Hay muchas cartas Que chetaron en este evento Y me parece Una gran gran idea Para el tema De Foodbeard Day Ya habían hecho Otros eventos Donde chetaban cartas O sea lo loco De Foodbeard Day Pero eran por ejemplo En FIFA 17 Fueron cartas Que habían sido chetadas En FIFA 13 FIFA 12 O sea vaya leyendas Retro Entonces ahí chetaban esas La modalidad No me acuerdo Si fue la misma O diferente En otros FIFA Según yo fue igual En 18 Y en el 19 Bueno en el 19 Fueron cambios de posición Y ya en el 20 Pues hacen esto Y me pareció Una grandísima idea Por parte de eSports Espero lo sigan haciendo No solo en este evento Sino también Por ejemplo En los Inform Que no van a No va a estar este evento Aquí obviamente Los SIF Fueron muy flojitos En este FIFA Pero para el próximo Espero Y por ejemplo Bueno ya lo avisaron Como quiera Pero no sé Imagínate que Alexander Arnold Mete un gol de Tiro De tiro esquina Así un gol olímpico Que le ponga 99 de precisión De tiro libres Por ejemplo O centros A la carta Inform ¿Saben a lo que me refiero? Eso ya lo van a hacer Si no me equivoco Eso ya apareció En un trailer Pero Igualmente Si es Y no Ojalá Y si No sé Según yo Si va a salir En resumen eso Puesto número 2 Los Tots Los Tots Estaba clarísimo Que iban a estar aquí En los puestos más grandes Es de los eventos Digamos que Cuando va un poquito Para abajo El FIFA Lo revive Y lo Lo mete para arriba Este evento No es tan bueno Como el Del puesto número 1 Pero pues siempre Ha sido Muy icónico Porque pues ahí Chetas A muchos jugadores De todas las ligas O la mayoría Por lo menos Hace la O te da la posibilidad De hacerte equipos Bueno Si es que No sé Te gusta tal equipo De la MLS Bueno ahí sale un Tots Y haces una híbrida O por ejemplo Este Puzuelo Que me encanta O sale un Tots De no sé Una liga De Turca Y te haces Hay un equipo baratillo Con esa Y cartas Salen muchísimas cartas Y no nada más Esas obviamente Si no cartas Mukiele Diego Carlos Este Ramos O sea Obviamente Me voy a estar No me voy a estar 10 años diciendo cartas Pero ustedes saben A lo que me refiero Los Tots Son buenísimos Bueno esta carta De Puzuelo Aquí le puse Bueno no le puse Pero escogí la de FUT Champions Pero saben a lo que me refiero Los Tots Muy buen evento Como siempre En FIFA Y para el puesto Número 1 Pongo los Summer Hit Porque fue El evento Yo creo El mejor evento De la historia De FIFA Muy probablemente Igual un video De los mejores eventos En la historia De FIFA Estaría muy curioso Pero Por lo menos El que yo pienso Que es el mejor En toda la historia Es este Y por qué Por qué Si sale En finales De FIFA En junio Mayo Mayo Junio Julio Por ahí Bueno Este evento Yo lo considero El mejor Porque es el único Evento En toda la historia Que nos ha hecho Jugar En agosto En FIFA Ustedes La gente que ha jugado En FIFA Ya en otros En otros años En 2019 2018 2017 Sabe que Incluso ya en junio Julio El FIFA Está muertísimo Ya muy poca gente Lo juega Y ya para agosto Ya la gente Ya se pone a jugar Otras cosas A despejarse Y a esperar A FIFA 21 Bueno Este evento Fue tan bueno Fue tan enganchador Que nos hizo jugar Incluso hasta Principios de septiembre Ahorita estamos a mitad Pero a principios Todavía había Uno que otro Video bueno que hacer Entonces por eso Le doy Enhorabuena Por lo menos Hay sports Creo que Este evento Muy poca gente Lo debe de odiar O sea Si Chetan cartas a lo loco Pero es que ya estamos En un momento donde Deben de hacer eso Y además No solo las chetan Sino que No las venden a 3 millones Sino que Hacen SBCs Que cuestan 100 mil monedas Venden objetivos De cartas Tochísimas Como Mendy De objetivos Como este Riverique Que es de los mejores Delanteros del juego Y cuesta 700k Si Pero A diferencia de un Ronaldo Nazario De 5 millones O un Mbappé Foodbird Day De 3 Pues Hay mucha diferencia Bueno 3 o 4 millones Cuesta Mbappé Pero si O sea Ementazo No tengo nada más Que decir Es un ementazo Esto yo creo que Está bastante claro Y nada más Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review Análisis O lo que sea Si te ha gustado el video Apóyalo Yo creo que si llegamos A unos 110 likes 120 Hago La parte de peores Eventos de FIFA Y si no llegamos Como quiera Voy a hacer el video De mejores jugadores De objetivo Para terminar FIFA 20 Y ponernos a tope Con la nueva temporada Muchísimas gracias Amigos Amigos Conocidos Familias Suscriptores Que igualmente Los considero como amigos Como amigos Perdón Cuídense del COVID Y les mando un abrazo Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao And I'll be loving you Subtitulado 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 Subtitulado